Bienvenidos a este canal informativo, gracias por estar acá. No olvides suscribirse a nuestro canal para estar informado de lo que pasa a última hora en el mundo, sobre todo con el tema del momento en Estados Unidos. Donald Trump contrató a un nuevo abogado a los pocos días de su juicio político en Estados Unidos. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo. De antemano, muchas gracias. Entonces, toda esta información es de últimos momentos, solo la vamos a compartir con ustedes para leer sus opiniones. No es que nosotros apoyemos esta clase de información. El presidente Donald Trump ha contratado a nuevos abogados para dirigir la defensa pocos días antes de que comience el histórico segundo juicio político en el Senado el 9 de febrero. El juicio del presidente Trump en el Senado está programado para comenzar el 9 de febrero, pero el equipo legal supuestamente se negó a centrar la defensa en las afirmaciones falsas de que falló en la elección. El defensor y el abogado se separaron y se sorprendieron. Disparo se sorprendió en lugar de centrarse en cuestiones constitucionales. Pero Trump anunció el domingo que había contratado a dos nuevos abogados para liderar la defensa, David Schoen y Bruce Castor. Dijeron en un comunicado que estos son abogados litigantes respetados. Schoen es un experto en litigios de derechos civiles de Alabama y de defensa criminal federal de Nueva York, incluidos casos de cuello blanco, y representa al aliado de Trump, Roger Stone, mientras que Custer tiene una carrera en derecho penal. El comunicado dijo que ambas partes estuvieron de acuerdo en que tal juicio político es inconstitucional. Este juicio, que se sospechaba de sedición en el marco de la invasión del Capitolio por sus partidarios, expuso la brecha entre los leales a Trump que controlan el partido republicano y sus moderados. El gobierno de Arkansas, Asa Hutchinson, dijo al plan esa semana de ABC que el juicio del Senado requería que todos los republicanos adopten una posición más clara. Dijo, debemos respetar a quienes apoyan a Donald Trump, pero al mismo tiempo no queremos ignorar las terribles acciones que tuvieron lugar en Capitol Hill. Debido al apoyo del partido en el Senado, es cada vez más probable que Trump evite las condenas. Los miembros del partido, 50 republicanos y 50 demócratas servirán como jurados en el juicio. A excepción de los cinco legisladores republicanos, todos los legisladores han apoyado el intento de desestimar el caso por motivos constitucionales y es casi imposible lograr dos tercios de la condena requerida. Pero lo cierto es que en el marco del juicio habrá una pugna por quien controlará el partido después de la derrota de Trump. El 6 de enero, Trump pronunció un energético discurso frente a la Casa Blanca, instando a sus seguidores a protestar en el Capitolio durante la sesión legislativa destinada a demostrar la victoria de John Biden. Creía que la victoria de Biden no tenía pruebas. Luego los manifestantes irrumpieron en el Capitolio en una escena que conmocionó al país y al mundo. El motín acabó con cinco personas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. No olviden dejar un comentario, compartir a través de redes sociales. Gracias por estar acá. Noticias al día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.